Es en serio, el agua de la laguna aparte de estar azufrada y de este color increíble está hirviendo y no es del calor del sol, es del calor de la naturaleza y del magma de los volcanes Ah vean que curioso, esto que tienen por acá es como un pequeño cráter volcánico de hecho no se lo van a notar pero allá abajo está hirviendo Amigos que tal, espero que estén super bien El día de hoy sean honorablemente bienvenidos después de tanto tiempo nos volvemos a ver y es que hoy estamos recorriendo la parte sur del país y del departamento de Santa Rosa, tenía muchas ansias de estar recorriendo estas partes del país son demasiadas hermosas y como parada táctica tenemos la laguna de Ixpaco que está a mis espaldas además vamos a conocer un poco sobre esta laguna vamos a contarles datos curiosos y sus historias que tiene además es una de las lagunas, de las tres lagunas que tiene Santa Rosa y es una laguna hermosísima y casi de las únicas del país que está y tiene agua azufrada sin más palabreos sean bienvenidos a la laguna de Ixpaco bueno por el momento les puedo decir que esto que está por acá no sé para qué lo utilizaban ni sé para qué lo utilizan si aún tiene función específica pues si ustedes lo saben pues déjenlo en los comentarios además estamos super acalorados pensé que esta laguna está a 1100 metros sobre el nivel del mar y pues créanme que está haciendo demasiado calor y de verdad vamos para la parte sur o sea nos espera un montón de costa y pues nos vamos a broncear es en serio, el agua de la laguna aparte de estar azufrada y de este color increíble está hirviendo y no es del calor del sol es del calor de la naturaleza y del magma de los volcanes vean estas burbujitas que salen por acá es donde el agua está hirviendo además hay un olor potente y toda esta laguna está azufrada su color es increíble y además se ve que ha hecho mucho sol porque vean el sol está reventado y todo esto que ven por la orilla aparte de todo lo que está sacando el agua son componentes de azufre y esto que tienen por acá son piedras volcánicas además es un poco visitada pero su vida es inigualable vean en esta parte creo que hay un poco más de cantidad de azufre vean toda esta parte de azufre blanco que está ahí o lo que saca el agua o lo que tiene el agua es la gran cantidad de azufre además no sé si lo van a notar pero allá salen burbujas más gigantes de lo caliente que está el agua además hay como les vuelvo a repetir un olor bien potente de azufre no es algo más no sé alguien me podría decir esta parte que está aquí será que antes aquí había todavía estaba la laguna porque vean las rocas por ejemplo aquella que está como que sale azufre también no sé si aquí era seguía la laguna o no sé aparte de toda esta belleza que hay aquí en lo particular no sé qué significa el nombre de la palabra Ixpaco pero supongo que deben ser como aguas azufradas o algo por el estilo porque para que coincida el nombre y pues esto que tienen por acá es el volcán Tecuanburro que pues si no lo sabían este es como un pequeño cráter es un volcán que no está activo pero tiene esta laguna que hace como conexión entre componentes del mar minerales de rocas y así es como se forma el azufre bueno ahora les voy a explicar un poco sobre qué es el azufre o por qué la tierra tiene azufre el azufre es uno de los componentes químicos más importantes para la protección de células para la protección de quemadas para la protección de cosas químicas para las protecciones también de cosas como el frío y pues ayuda demasiado mucho y además otra cosa que les quería contar es que por ejemplo el azufre es muy importante tanto como tenerlo para el cuerpo para hidratar la piel o sea que así como andamos nosotros a más de 40 grados nos cae bien una refrescada con azufre no creemos no creemos no creemos no creemos El azufre lo utilizan como para crema Y como le vuelvo a repetir Es más para hidratar piel O no sé que otras cosas más les interesa O como lo distribuyen Además también sirve mucho para el acné He visto que muchas personas lo utilizan Y además varias personas Que he visto en algunos lugares de Guate Que en Guate hay muchos que sufren en algunos lugares Gratis Se echan en la piel Y en todo Entonces por causa Y por protección no lo debería hacer Pero me gustaría saber ese tips Compártanlo en nuestro barrio del chisme Por favor en el chat El color del agua es un color Turquesa intenso Está provenientemente La laguna es un poco pequeña pero Causa olas porque Salen burbujitas Esto hace que haga agua salada Y también Que el agua tenga componentes De azufre como piedras Entre otras cosas Además Es muy bonita Hay bonita brisa Pues hoy nos hizo una buena mañana Está muy lindo Muy fresco Muy sabroso Pero acá no se puede Bañar Uno no puede nadar Acá en estos Y además la laguna no es profunda Lo único que tiene esta laguna Es que no hay arena Pueden creerlo Y pues si caminamos En algunas partes Creo que me hundí Sería la palabra correcta Cuando iba caminando Porque está un poco húmedo Y además Supongo que dentro de la laguna Al igual Busquen un lugar específico Para pararse Para que no les pase Lo de su servidor Ah vean Que curioso Esto que tienen por acá Es como un pequeño cráter Volcánico De hecho No se si lo van a notar Pero allá abajo Está hirviendo Y no se si van a notar El azufre O el vapor que hay Pero estas cositas Acá Así Así como están Que son pequeños cráteres Donde sale el azufre Además Quiero que vean esto No se si lo van a escuchar Un minuto de silencio Por favor Esto que está aquí Es Uy uy Que ama Esto que está por acá Es como Un pequeño cráter volcánico De ahí sale el azufre No se si lo van a notar O estaba teniendo un vapor Así como humo Más que todo eso Y hay muchos De hecho Donde estamos parados Así que formaría Un géiser esto Por este lado Tenemos Otro mini cráter Este no está muy activo De hecho Hay poquito azufre Y ya tomamos Un poquito de jabón Para nosotros Y de este lado Está la villa De la laguna Esta laguna Se encuentra situado En el pueblo De Pueblo Nuevo Viñas Especialmente Ixpaco Creo que se llama La aldea también Nos dirigimos En carretera Hacia Chiquimulía Y como les volví a repetir Esta montaña Esta es una parte Del volcán Tocomburro Este no es un cráter Ténganlo en claro Bueno Así era mi manera De pensarlo Yo creía que este Era el cráter Así como el volcán Santa Ana O el Ilamatepec Que se ve cosas así Pero no Nada 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 de esto Esto simplemente Es como algo Como un respiradero Del volcán Para eso Además es una conjunción Entre lo activo Del volcán Entre lava Y entre agua Salada De los océanos Y también Componentes químicos De las rocas Además de aquí Está saliendo Bastante vapor Me está dando Aún más calor Y el olor Que sale también Es bastante fuerte Y otra de las cosas Es que como por ejemplo El agua Se tona estos colores Debido a la cantidad De minerales Que hay Incluso por las orillas Entonces se van a notar Estas imágenes Que les voy a estar Dejando por acá Hay materiales Bioquímicos Y Componentes De azufre Incluso Brilla esto Por aquí Les voy a dejar Estas imágenes De los componentes Y así es como Se tona el agua Bueno mi gente Aquí me ha llegado Al final de este video Espero que lo hayan Disfrutado tanto Como yo No olviden suscribirse Compartir este video Si les gustó Y no Se queden Simplemente Con las ganas De este video Sigan Pendientes A mi canal Y a mi página Aquí en Facebook Porque se viene Toda la gira De Santa Rosa Y otros lugares Épicos Que vienen Toda la parte Sur de Santa Rosa Ya tenemos Algunos lugares Como la laguna Del Pino Y otros lugares Que están En el canal Hay videos Muy interesantes Con mucho amor Para ustedes Y por cierto Ya llevamos El beso De la laguna Que les parece Así que Sin más que hablar Espero les haya gustado Tanto este video No olviden suscribirse Compartirlo si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden suscribirse